Buenas noches. Hoy voy a leeros un texto que no sé si es de Annie Lennox o de Whitney Houston. Es una canción y se les atribuye a las dos, pero bueno, yo os lo voy a leer, sea de quien sea. Se titula Step by Step. Bueno, allí hay un puente y allí hay un río que yo aún debo cruzar, porque estoy haciendo un viaje. Podría perderme. Allí hay un camino que yo debo seguir, un sitio donde debo ir, pero nadie, nadie me ha dicho cómo tengo que llegar allí. Cuando llegue, lo sabré, porque ya lo estoy cogiendo. Paso a paso, poco a poco, piedra a piedra, ladrillo a ladrillo. Paso a paso, día a día, milla a milla. Y este viejo camino es duro y está en ruinas. Hay muchos peligros por delante, así que muchas cargas podrían caer sobre mí. Problemas que tengo que enfrentar. Pero no dejaré que mi espíritu me falle, no dejaré que mi espíritu se marche hasta que llegue a mi destino. Lo voy a hacer lento, porque estoy haciendo lo mío. Paso a paso, poco a poco, piedra a piedra, ladrillo a ladrillo, día a día, milla a milla. Hazlo a tu manera. No te rindas, tienes que aferrarte a lo que tienes. No te rindas, tienes que seguir en movimiento, no pares. Sí, ya sé que estás herido, ya sé que estás triste, sé que estás muy herido, pero no dejes que las malas cosas te atrapen. Estás haciéndolo a tu manera, paso a paso, poco a poco, piedra a piedra, ladrillo a ladrillo, día a día, milla a milla. Cuando llegue, lo sabré, porque ya lo estoy cogiendo. No te rindas, no te rindas, no te rindas, no te rindas. No te rindas, oh, yeah, sé que estás herido. I know you're blue, I know you're blue. ¡Gracias!